México, el puerto de Veracruz. Un 18 de marzo de 1932, nace el niño Miguel Alemán Velasco. Hijo primogénito del matrimonio integrado por Miguel Alemán Valdés y Beatriz Velasco Mendoza. Él, abogado, destacado político y ella proveniente de una familia caudalada de Acámbaro, Guanajuato. Los estudios primarios de Miguel transcurrieron en la ciudad de Jalapa, pero debido a las estrechas relaciones políticas que su padre mantenía con los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, la familia tuvo la necesidad de mudarse en 1944 a la Ciudad de México, inscribiendo a su hijo Miguel en el Colegio México, donde cursaría la secundaria y posteriormente la preparatoria en el Centro Universitario México, CUM. Con habilidad para escribir, justamente a los 14 años, participa y gana el certamen Carta a mi Madre, convocado por el periódico Excelsior. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950, cuando su padre ocupaba ya la presidencia de la República. Miguel Alemán Velasco tenía una meta, ser abogado, y lo logró, recibiéndose en 1955 con la tesis Los problemas jurídicos internacionales del derecho aéreo, tema que sin saberlo, tiempo después formaría parte de su vida empresarial. Podríamos imaginar que un joven abogado, hijo del Presidente de la República, hubiera pensado para sí en la construcción de un futuro acomodado, pero lejos de esto, él se distinguió desde muy temprano por un fuerte espíritu emprendedor. Lo mismo desde el ámbito familiar, que en el mundo de las comunicaciones, a su paso por la facultad de Derecho, en la honrosa representación de la sociedad, y luego en el plano empresarial, señalado por él mismo como su último ciclo. Quizá el despertar como empresario le llegó a Miguel Alemán en sus tiempos de secundaria, creando un sencillo periódico que se imprimía en mimeógrafo, El Estudiante, con un poco de todo, desde chismes hasta versos y críticas a los maestros. Esta experiencia fue abriendo paso al año 1950, en que Miguel Alemán fundó y dirigió la prestigiada revista Voz, Expresión de América. Muy pronto el interés por los medios de comunicación lo llevó a la esfera de la cinematografía y a la pantalla chica, es decir, a la televisión. Con películas donde formó sociedad con el reconocido Jorge Negrete, produciendo cintas como Dos Tipos de Cuidado, una clásica del cine nacional, o en transmisiones de sorteos de la Lotería Nacional, hasta con series como Noticias de la Historia, o telenovelas históricas de calidad y aceptación como La Tormenta, Los Caudillos, La Constitución, La Constitución y el Carruaje. Innumerable cantidad de personas de señalado prestigio en diferentes ámbitos del país fueron compartiendo los proyectos del empresario, desde escritores, Carlos Fuentes, cronistas, Agustín Barrios Gómez, y verdaderas leyendas como Cantinflas, Jacobo Sabludowsky, y desde luego, Emilio Azcárraga Milmo, en Telesistema Mexicano, donde Miguel Alemán Velasco compró acciones, fue director de noticiarios, y hasta presidente del consorcio que hoy es Grupo Televisa. Era la década de los cincuentas, como cualquier joven, solía convivir con varios de sus amigos, asistiendo a restaurantes, y en ocasiones saliendo a bailar. Fue precisamente durante una celebración de su cumpleaños, en la que conoció a una mujer de origen francés, que le cautivaría para siempre. Christian Magnani, quien, en 1953, había logrado triunfar en el certamen de Miss Universo, celebrado en Long Beach, California. El 20 de marzo de 1961, Miguel y Christian contrajeron nupcias, manteniendo el vínculo matrimonial hasta hoy en día, luego de 51 años de formar una familia integrada por cuatro hijos, Claudia, Mónica, Miguel y Carla. En 1966, de lleno en su carrera empresarial, dentro de los medios de comunicación, Miguel Alemán Velasco publica su novela, El héroe desconocido, primera de 21 obras que hasta la fecha lo han acreditado como prestigiado escritor. Tras la muerte de su padre, en 1983, asume la titularidad de la fundación Miguel Alemán, creada años atrás, y es llamado a actividades políticas que decide honrar, viéndose así forzado a modificar sus proyectos y realizar una pausa en la ruta de los negocios para posteriormente retomarlos. Durante ese lapso de casi dos décadas, Miguel Alemán Velasco desempeñaría cargos como los de asesor especial de la presidencia de la república en materia de asuntos de radio, televisión y cinematografía, senador de la república y gobernador de su estado natal, Veracruz. En 1997 había sido nombrado vicepresidente de Televisa, poseyendo el 14% de acciones del grupo, renunciando el 13 de marzo de 1998, cuando aceptara precisamente ser postulado al cargo de gobernador por Veracruz. Sin olvidar la causa empresarial, el entonces mandatario estatal, organiza en el año 2002 la Cumbre de Tajín, fórmula de encuentro para el fortalecimiento de esa región del país que sirvió como antecedente para el desarrollo del foro empresarial, México, Cumbre de Negocios, al que desde su creación, por su impacto y trascendencia, se le conoce como el Davos Latinoamericano. Tras concluir su administración haciendo mancuerna con su hijo Miguel Alemán Magnani, en el año 2004, empiezan a diseñar un plan para abrir una línea aérea de bajo costo, a partir de la compra de siete aviones Airbus adquiridos en Italia, que comenzaría haciendo base en el aeropuerto de Toluca, Estado de México. Así, padre e hijo dieron vida a Interjet, un modelo de negocios pleno de innovación, que incluye cómodos asientos en piel, grabación de despegues y aterrizajes visualizados por los pasajeros en cabina, y servicio sanitario exclusivo para damas. Pocos lo saben, pero la incursión de Miguel Alemán en el sector aéreo no fue novedosa, a partir del genuino interés manifestado en su tesis universitaria. Correspondiendo a ello, el abogado se hizo socio de una aerolínea llamada Aerolínea Reforma, formado más tarde en sociedad con Antonio Díaz Lombardo, Aerovías de México. La experiencia acumulada en el medio aeronáutico se sumó a un carácter creativo con prudencia, y el resultado fue sacar adelante a Interjet, con cifras actuales de transportación del orden de 650 mil pasajeros por mes. Hombre de excelente humor, extraordinario en la charla, permanentemente inquieto, enamorado de sus causas, Miguel Alemán disfruta hoy en día de sus tareas como patrono de museos en México y España, al publicar sus puntos de vista como colaborador de los periódicos El Universal y Milenio, al tiempo de llevar la representación del Consejo Consultivo de la UNESCO en nuestro país, además, por supuesto, de la presidencia ejecutiva de su empresa aérea. Miguel Alemán Velasco, es hombre que emprende, al que varios gobiernos como los de España y Francia, por ejemplo, han decidido condecorar en diversas ocasiones desde hace décadas, en función de su trascendencia como empresario, promotor y destacado financiero. De igual forma, promueve obras de fondo social como la Fundación Mexicana para la Salud, e instituciones universitarias como la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Anáhuac, así como la Facultad de Comunicación de Casper Rivero de Sao Paulo o Brasil, le han otorgado reconocimientos como la distinción honoris causa por su trayectoria. Un hombre convencido de que mucha luz también genera gran sombra cuando se refería a la circunstancia de saberse hijo de un presidente de la República sin que ello fuera factor a lo largo de su prolífica vida para impedirle crear, arriesgarse o probar. Lo mismo en tierra, en alguna costa o por aire. Ha desplegado un abanico de oportunidades en mérito a la libre empresa. Por su extraordinaria visión para los negocios y el desarrollo empresarial y económico, así como por su enorme capacidad de compromiso social por México, entre otras virtudes, Impulsa, miembro de JA Worldwide, reconoce a Miguel Alemán Velasco como integrante del Salón del Empresario 2013 en su vigésimo primera edición, haciéndole entrega del galardón. Fuego de Vida Fuego de Vida